Buenos días, bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Productos Naturales ubicado en el edificio T10, Laboratorio 106. Pasemos a conocer esta unidad multidisciplinaria de investigación, la cual fue aprobada en el 2003. Este laboratorio nace con el objetivo de poder validar y estudiar la flora nativa, todos aquellos productos naturales que tengan uso medicinal, cosmético o alimenticio. Entonces aquí se realiza desde que recibimos la planta ya identificada, hacemos toda la parte del secado, de molienda, de extracción, contamos con diferentes técnicas de extracción, percolación, zoxlet, extracción de aceite esencial por Clevinger, identificación de los principales metabolitos secundarios que caracterizan a una planta. Aquí pues hacemos a través de cromatografía en cartofina, ensayos macro y semi-micro, en tubo, en el cual se hacen diferentes reacciones de coloración, de precipitación, para poder tener la detección de los marcadores específicos de nuestra especie. También pues contamos con algunas metodologías analíticas de cuantificación, que tenemos métodos de valoración, principalmente aquellos métodos cuantitativos espectrofotométricos. Igualmente pues como nos encargamos de la validación de estas plantas, pues tenemos algunos ensayos biológicos de actividad, entre estas pues podemos mencionar actividad anti-imperiana, actividad citotóxica, algunas actividades enzimáticas, tenemos actividad antioxidante, que son pues dentro de nuestras primeras líneas que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años. Igualmente pues hemos tenido algunos estudios de formulación, en el cual vemos el desarrollo de algunos productos en base a esa actividad biológica y a los metabolitos secundarios que detectamos en nuestras especies. Entonces como ven es un laboratorio en el cual pues hacemos tanto la parte química, la parte biológica y la parte pues de pre-formulación, ¿verdad? Propuestas de algunos productos principalmente enfocados a la cosmética o enfocados a la medicina. Igualmente hemos tenido algunas experiencias para el desarrollo de algunos productos alimenticios, básicamente harinas o extractos que se puedan agregar en algún producto alimenticio, inclusive algunos como polvorantes o como preservantes o antioxidantes. Entonces dentro de ese esquema es que pues se han realizado diversos proyectos, tenemos tesistas, tenemos empresistas de diferentes carreras, de biología, de química, igualmente los tesistas pues también tenemos de biología, tenemos de química farmacéutica, hemos tenido de química biológica y en ese aspecto pues hemos colaborado con diferentes unidades de investigación de aquí de la facultad, haciendo pues algunos proyectos también en conjunto en el cual apoyamos nosotros en la fase de extracción o de identificación de los petabolitos. Así que las puertas de laboratorio abiertas para todas aquellas personas que estén interesadas en el tema de productos naturales, principalmente su identificación o desarrollo de algunos de productos que podemos obtener de de todas las especies digitales.